¿Qué es la delegación Cuauhtémoc? Le he tomado un cariño especial a la delegación. La delegación Cuauhtémoc es el corazón de este país. Nuestro centro histórico es maravilloso. Voy a parecer un poco presuntuoso, pero yo creo que me ubican como una persona trabajadora. Primero, el primero que buscaría resolver es el problema del comercio en vía pública, para que toda esa gente encontrara un trabajo. Buscar el mantener a la delegación Cuauhtémoc como la séptima economía del país, que haya desarrollo comercial, desarrollo económico, desarrollo inmobiliario, pero también dos cuestiones que son una tendencia a nivel mundial, la cuestión de la sustentabilidad y la cuestión de la movilidad. Y un último, el que pudiéramos tener todas también nuestras gentes en condiciones de un trabajo digno, de un trabajo adecuado, los que vivimos en la delegación. Cada elección tiene características específicas. Hoy vamos a una elección más competitiva, porque hoy hay un nuevo partido político que viene a disputar los votos de los ciudadanos que tradicionalmente han votado por el proyecto de izquierda que ha encabezado el PRD. Yo lo sigo considerando como una persona trabajadora, comprometida, con mucho sentido social, pero me parece que en su evolución ha tenido ya algunos problemas. Yo creo que ha caído en algunas actitudes antidemocráticas. Creo que a eso me refería cuando decía personas que se fueron para hacer su partido. Su partido. Yo creo que aunque él se diga que es democrático, no hay nada de democracia en Morena. Bueno, su candidato es Monreal. Esta es la... Yo digo que de todas las elecciones que hay en este proceso en todo el país, esta es la elección que tiene la mayor importancia política, por lo que la delegación representa. Por eso están ahí. Me gusta más administrar una delegación. Me gusta más estar en contacto con la gente, buscando resolver problemas, ver con ellos la vida de nuestra comunidad. A veces en las cámaras uno está un poquito aislado cuando está pensando más en leyes o en acuerdos por allá. En la delegación Cuauhtémoc está trabajando mi hija desde hace muchos años, pero cuando yo estuve no estuvo. Yo no tengo por qué correr a nadie. Plantearía que se considere políticamente adecuado que se cambiaran, pero ellos tomarían la decisión. Yo creo que le daría lo que alcanzan los buenos funcionarios. Seis. Yo creo que ha hecho un buen trabajo. A mí me gusta mucho Tlatelolco. Si yo pudiera seguir en Tlatelolco, lo haría. Y aunque no me crean, me gusta mucho Tepito. Yo entro a Tepito y de inmediato encuentro vecinos con los cuales puedo caminar las calles. Yo normalmente como en los mercados. ¿En cuáles? Como en San Cosme, está a dos cuadras de donde está tu casa. Como en un mercado pequeño, allí cerca de Tlatelolco, que es el Sarabia. A veces voy al mercado Hidalgo a comer unas ricas gorditas de chicharrón con tepaches. En los mercados de Peralvillo, el mercado San Joaquín. Hay buenas, muy buenas cosas. O en La Dalia, en Santa María, en La Ribera. A mí me gusta mucho comer ahí. 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 A mí me gusta mucho comer ahí.